La Alameda Bicentenario será uno de los escenarios más importantes para esta edición del 17º Festival de las Almas en Valle de Bravo. Del 25 de octubre al 2 de noviembre, Valle de Bravo albergará un sinfín de actividades culturales y para ello los vallesanos ya están preparados. Muy bien, porque otros años también han estado más o menos, pero esperamos que ahora esté también bien. Este pueblo mágico cuenta con una oferta gastronómica de 48 restaurantes, 6 marisquerías, 13 pizzerías, 5 pescaderías y 8 cafeterías según información pública de oficio mexiquense. Con ello, preven que sus ventas incrementen considerablemente, pues en los últimos meses no han registrado buenos números. A comparación del año pasado, pues han bajado un 30% más que el año pasado. Valle de Bravo es un lugar turístico y conocido internacionalmente, donde siempre teníamos el turismo al 80, 90% lleno, tanto en hoteles, visitas, carros de turismo que vienen a visitarnos y últimamente no hemos visto esto. Los prestadores de servicios han registrado una baja en la ocupación hotelera, pues en estas fechas del año pasado las habitaciones se encontraban en 30 o 40% de ocupación. Realmente hemos sufrido por la falta de visitantes a Valle de Bravo. Vienen los que yo llamo ping-pong, hoy vienen y hoy se van. Entonces realmente nos ha, pues a mí en lo personal ha estado muy baja la ocupación. Le pondré un ejemplo, para hoy tengo dos habitaciones, cuento con 16 habitaciones y la semana pasada una habitación. Ahorita estamos en octubre, ya 10, 12 de octubre y no tengo una habitación cuando inicia a fin de mes. Este festival contará con la participación de Ana Torroja para su cierre. Los vallesanos quedan a la espera de un festival de las almas que logra aumentar sus ganancias. Todos los vallesanos estamos desesperanzados a que esto se componga un poco más, porque no queremos perder al turismo, porque de ellos vivimos. Con imágenes de Armando Medina, Darinka Talavera, Meganoticias Toluca.